Iniciando la transmisión Estamos en directo Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en otra jornada de la Casa Cultural Víctor Jara Hoy tenemos un invitado especial Que lo ven acá Está el maestro Fide Pablo Molina Que va a hacer una simultánea Buenas a todos Tengo un rato Espectacular Así que ya en un ratito vamos a estar jugando con el maestro Fide Por ahí está bueno contar un poco primero la actividad ¿Cómo va a ser? Y también aclarar que los jugadores se tienen que agregar al link Un ratito antes de la simultánea Y luego el maestro los acepta para jugar Bien, Pablo, ¿querés contar un poco de qué va a tratar? ¿Vas a jugar y analizar? Bueno, vamos a jugar unas partidas simultáneas Y yo voy a estar analizando más o menos lo que voy pensando Más o menos Más o menos como las cosas que se me van ocurriendo Bien, eso es lo que queremos Porque justo cada vez que tenemos un maestro El honor de estar al lado de un maestro Está bueno ver cómo piensa, cómo se les ocurre Cómo se les ocurre la jugada, etc. Así que eso está genial Porque si no Tenemos que andar pensando Cómo hace para ser tan bueno jugador ¿No? Así que En un rato entonces Vamos a estar con la simultánea Y primero vamos a mostrar unos problemas De un jugador muy bueno Primero vamos a ver el chat A ver cómo va Cómo vamos ahí Ahí estamos Vamos maestro Pablito te dicen Bien Gracias Bien Primero vamos a mostrar unos problemas De un jugador Que es muy bueno Que se llama Anand Y es de la India Fue campeón mundial Pero es un jugador mucho más actual Que los anteriores que vimos Es campeón mundial del 2000 Más o menos Y lo que está bueno Es que Uy no Acá dice Lío también Me olvidé de bajarle el sonido Ahí está Tenía delay Y celular Ahí estamos Bueno Entonces Anand Lo que está también interesante Es que Le enseñó Su mamá Que eso no es algo muy típico Que haya mujeres Que jueguen al ajedrez Hoy por ejemplo Di una clase Y un nene me dijo Que jugaba con la abuela Excelente Me parece muy bien Y bueno A Anand le enseñó Una Una mujer también Acá No se ve bien al maestro Después lo van a ver bien Estaba oculto En realidad Lo escucharon nada más Después lo van a ver Lo van a poder ver bien Así que Con la simultánea Con la simultánea Claro Todavía no le pueden ver la cara Quien no conoce al MF Pablo Molina Así que Bueno bien Acá tenemos una posición ¿Cómo estamos acá? Anand Iba de blancas Y Primero es un Hacke mate en dos Sencillito Bueno Obviamente Pablo no lo puede decir Así que ¿Lo viste ya Pablo Al mate? Necesito Unos minutos más Mentira No lo veo automáticamente Es más Lo pasaba antes Pero a mi Que ya lo vio todo Antes de que ponga el problema Todo Ya Ya sé lo que Las posiciones que están ahí Todas Ay bueno Así que Al toque Bueno Pablo no lo puede hacer Hola Diego ¿Cómo estás? Ahí ya tenemos Varios jugadores De Tres jugadores De la simultánea Que ya están presentes Por lo menos Así que Antes de la simultánea Vamos a ver estos problemas Juegan las blancas Hacke mate en dos Para el ser Hacke mate Hay que atacar Al rey Acá El tema Es que parece Que está Complicado ¿No? Parece que hay Pocas piezas Pero Hay algunas Que pueden venir De forma muy rápida ¿Qué piezas Están cerca del rey? ¿Qué piezas Están cerca del rey? Sí Sí Bueno Qué sé yo Lo que pasa Es que yo no sé Si la gente Sabe lo que es Desviación Pero bien Para quien sabe El tema táctico Es desviación Pero qué piezas Pueden estar cerca del rey Creo que ahí Está muy lejos Está muy lejos Rápido A atacar al rey negro Ya son tres piezas Así que cuando hay Tres o cuatro piezas A mí Me dijeron Que siempre hay que Buscar algo Acá ya hay algo Acá dije Dijo Valen Antes Que quiere poner La dama en D8 Pero Bueno Ahí el problema Es que Me capturan Con el caballo Ahí está El tema De desviación O sea Yo lo primero Que me pondría A pensar Es qué pasa Con dama por caballo Hacke Y después Me como la torre ¿No? O Ah no Está el alfil No lo vi Está el alfil Ahí apareció Un comentario Marcelo Marcelo También me parece Que jugaba La simultánea Torre abajo Y está obligado El caballo A defender Tomando Muy bien La torre A B8 Justamente Está obligado Como dice Marcelo Está obligado A comer con el caballo Y la dama Mate Mate abajo Muy bien O arriba No sabemos si es abajo O arriba Porque estamos Al revés Acá Hacke No tiene Otra jugada Entonces Tenemos que Sí o sí Capturar con el caballo ¿No? Única jugada Y ahora Como Pablo nos Enseñó Acá Desviación O sea O sea Que Distraemos Al caballo Para Ahora Meternos En la casilla Que queríamos Antes El caballo Estaba defendiendo D8 Ya no defiende D8 Y con la dama Y el alfil La dama Está defendida Por el alfil Hacke mate ¿No? No puede ir Hacia arriba Ni hacia Los otros lugares Bueno Muy bien Y así Anand Ganó Esta partida Bueno Lo que se podría También comentar Es que Perdón Que ahí Ahí está Que también El caballo Se le llama Caballo Como Una sobrecarga ¿No? Porque está defendiendo Dos Dos casillas Al mismo tiempo Espectacular El caballo Defiende Muchas cosas Entonces No puede defender Todo A la vez Como en otros juegos Entonces Hacemos Torrejaque Deja de defender La casilla Que queremos Y Listo Mate Bien Edgardo Acá está comentando Algo también Torre B8 Caballo Por B8 Dama De 8 Mate Muy bien Edgardo Creo que también Jugaba La simultánea Este es un poquito Más Difícil Igual Hay algo raro Acá No sé Si es que Cargué mal La posición O que Yo creo que La cargué bien Pero Y acá Esto es extraño ¿No? Podemos Pongo el módulo Por ejemplo Y se queda pensando Infinitamente No Es raro eso ¿Vos tenés una explicación Para esto? Sí Tengo una explicación ¿Ah sí? ¿En serio? Sí No veo El rey blanco Ahí Ah Por eso Por eso me parecía raro Ahí va Es que Ahí va Falta el rey blanco Igual me parece raro Que te haya aceptado La posición El programa Claro Sí Rarísimo ¿No? Por ahí es una mejora De lichez Va Una mejora A mí No A mí me sirve Como yo soy docente De ajedrez escolar Necesito Posiciones donde no está el rey Entonces voy Y a mí me sirve Por lo menos Si no No te deja Jugar una carrera De pego Acá en lichez Sí se puede Lo que no se puede En chess Si en lichez Podías hacer eso Bueno Antes no No te dejaba Pero ahí es una mejora nueva Bueno Ahora sí Está el rey Y Bueno era mate en 2 Igual De todas formas ¿Vos lo viste Pablo? Mate en 3 veo yo Mate en 3 era Sí Igual A ver El anterior entonces Ya no sé cuál era cuál Este no Este sí Ahí está El otro no va Lo voy a eliminar Ahí está O eliminé El que estaba bien Creo que eliminaste Porque se debe haber guardado En el último capítulo No en el que le seguía Sí Igual lo moví Ah Ahí está Bueno Jaque mate en 3 Este es Anand también Sí Son todas partidas De Anand Va de blancas Bien Acá de nuevo ¿No? ¿Qué piezas pueden venir De manera rápida? Hay varias para comenzar ¿No? Se me ocurren Varios hackes Al principio ¿Vos ya viste de todo Pablo? A ellos lo único que les gustaba Era saber si él lo veía Ultra rápido Porque Nada Como es maestro Voy a hacer de todo Sí 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 Ya ¿Lo viste? Ya lo vi Muy bueno Muy bueno Vi la primera y la tercera Me falta la segunda Es horrorísimo ¿Cómo que viste de la primera y la tercera? Nah Sí Sí Ah Bueno bueno Me parece raro ya De balanceado de oro Bueno A ver Se me ocurre Peón Aganza Jaque O Torre Jaque O Alfil por Caballo Algunas de esas tres Como para comenzar Si no ¿Qué otras Jugadas pueden ser? Si es mate en tres Ya lo más probable es que Sea forzado O bastante forzado Vamos a ver acá Que Que hay En el chat Las respuestas Las pueden escribir En el En el chat Del YouTube ¿Cuál de esas tres Es la primera Pablo? Digo Pero alguna de esas tres Es la primera Sí Sí Vamos a descartar Vamos a empezar A descartar A ver Alfil por Caballo Rey por Y Después no sé Cómo sea Claro Conceptualmente Alfil por caballo No da ¿No? Porque Hace que Rey vuelva Y ya tiene muchas casillas de escape Ahí va Y se escapa por muchos lugares para atrás O Claro Ya no hay manera de entrarle ¿No? Y no Bueno Esa no Ya la descartamos Quedan dos O es B5 O es Torre A3 Jaque Hay una de las dos Que es más forzada Que la otra Pero Por ejemplo Si B5 También se me escapa Bueno B5 debe ser buena También Ah no Perdón Rey A7 Y se va para abajo Claro Claro Me parece que se escapa por B8 Y ya no sé ¿Qué pasa? Renzo propuso algo A ver Renzo Renzo Uy Propuso muchas cosas Vamos a leer ahí Y Gustavo Un saludo a todos ya De por sí Quienes están viendo la transmisión Torre A3 Dice Que es la más forzada ¿No? O sea Porque el rey no se puede escapar por el peón Y para Arriba ni para abajo Tiene que ser jaque de torre Porque con las otras se escapa Excelente Bien Única ¿No? Ahora Renzo dijo Caballo A5 Muy bien Renzo Y ahora Después más adelante Se da otro tema táctico Que le va a decir Pablo Cuando llegue el momento Ahora En la próxima jugada Acá Renzo dice Torre por A5 Directa Bien ¿También se podía Primero peón avanza B5? Claro Bueno Esa Tarda una jugada más Más que nada para la audiencia Para Para Pablo Que ya sabe Se escapa No Es mate también Pero tarda una jugada más ¿Todo un jugada más o dos? Creo que una También hay un delay Entre el chat Y los problemas Eso hay que aclararlo Bien Tarda Bueno Tarda una más Tarda una más me parece A ver Sería B5 Rey A7 Torre por Rey B8 Y ahí Torre por A8 Rey A7 Torre por caballo Porque ahí va a estar La clavada Es el otro tema táctico Y después Torre por Torre Mate Claro Ahí sería Mate en 4 Con la otra Mate en 3 Pero acá Renzo dijo Otra cosa Torre por A5 Directa ¿Por qué? Torre por A5 Directa Es mucho más forzada ¿No? No puede irse para ningún lado Lo único que puede hacer Es hacer B por A5 Y ahora Los alfiles Están atacando ahí Y es mucho más fuerte Mucho más Directo Un mate muy lindo Y ahí Renzo dijo B5 Mate Espectacular Bueno Torre por A5 Sería también Una desviación ¿No? Porque desvía el peón Para abrir la diagonal Del alfil Ahí va Torre por A5 Está Diciéndole al peón Me tenés que venir A comer forzadamente Sí o sí Y después B5 Mate Claro O sea Los dos problemas Hubieran sido acá De desviación Pero con B5 Aparecía otro tema táctico Que era la clavada ¿No? Claro Si hacíamos una jugada más Claro Con una jugada más Aparecía ahí otro tema Muy bien Buenísimo Acá Pato Hola Que coma la torre de una Ese alfil de tres Es un campeón Genial Bueno Muy bien Este es el mismo Pero sin el rey Esa la tengo que borrar Este es el último Me faltaba uno más Acá Este también era en tres Pero van las negras No viste la primera jugada Pablo Ahí está No vi nada Igual ¿Vos ya hiciste Todos estos problemas? No Ah del libro Es el librito De No, no No los hice todos ¿No? Ah bueno Los dos primeros capítulos No Bueno Igual ese lo haces todo En una tarde me parece Puede ser En una tarde Bueno Muy bien A ver acá Diego Muy bueno Un saludo Dieguito Bueno Juegan las negras Y dan Jaque mate en tres Anand Ahora va de negras Acá Creo que es mucho más Eh Hay menos posibilidades Para empezar Así que Quizás es un poco difícil Al principio Ver la primera jugada Pero Después Uno se da cuenta De que no hay muchas formas De comenzar en realidad Bueno A ver Que podemos hacer Primero observar La posición La torre De B2 Está atacando Toda la segunda fila Y bueno Como dijimos En el primer problema ¿Quién está Cerca Del rey blanco? En este caso La torre El caballo Y la dama Parece que están Bastante cerca Así que Esas tres piezas Van a hacer algo Y Ganar la partida La dama Está muy cerca Y parece que no puede hacer mucho Porque ahí No se puede meter directamente Y en H1 Está el alfil También se podría decir Que es un tema De desvío ¿No? También O sea Casualmente Igual quedó de esa forma No lo busqué así Pero acá me parece Que también Podría ser Rayos X ¿No? Como que la torre Que está ahí En la segunda O en la séptima Está apuntando Con rayos X A una pieza ¿No? Importante Claro Al alfil O sea Rayos X Sería que ataca A través de Otras piezas Como los rayos X Cuando uno se va a hacer Una radiografía Bien Entonces Está bueno Sacar el peón del medio De alguna forma Y Ahí ya cada vez Se hace más evidente Vamos a ver Si alguien Escribió en el chat Ah Porque Está bien Yo le puse Quería ponerle Los datos Nada más Ahí Ahí hay Manso Escribió Gustavo Ahí está Habían escrito Lo que pasa es que yo Yo tenía el wifi Ahora sí Ahí puedo ver Los comentarios Caballo Por D6 Por E3 Supongo Ahí va Demian Centurión Muy bien La torre A B1 Claro Porque está la otra torre Lo que pasa es que La torre de C1 También está protegida Esta caballo Por E3 Es mucho más Directa Y hay que tener cuidado De que El blanco No tenga algún Contrajuego Acá en esta posición Me parece Que no Pero Si nosotros Hacemos torre B1 Le estamos dando La posibilidad A la otra persona En este caso El blanco De que quizás Te mate Y te gana En la partida Así que Caballo Por E3 Es la primera jugada Bueno Dos opciones ¿No? Ahí Claro O captura El caballo El caballo Se va Hacia E1 Tenemos que Analizar Esas dos Edgardo F por E3 Muy bien Pero habría que Analizar Las dos Opciones Las dos Variantes Entonces Si peón Por caballo Mate en dos Ahora El peón Se corrió Y podemos Capturar El fil Bien Bueno Esta parte La vamos a mostrar Dama Dama por La dama Está protegida Por la torre Y cuando Se corre El rey Dama Mate Ahí Defendida Por la torre Y ahora Hay que ver La otra Opción Que pasa Si se va Directamente Hay que ver De dar Jaque mate Ojo Con no Comerse El alfil Damos Jaque mate Directamente Si se va El rey Cae El alfil Claro Lo que pasa Es que En vez De comerte El alfil Por ahí Te conviene Dar jaque mate Y ganar La partida Rey E1 Dama G1 Dice Joaquín Muy bien Esa es la jugada Dama G1 Y atacamos Por la otra Fila Ahí el caballo Está Ayudando Porque ahora Cuando Tape Con el alfil Viene El jaque mate Espectacular Espectacular Muy bien Anand Ganó la partida Dama por alfil Mate Y ahora El último problema Que también Anand Iba de blancas Pero acá No hay jaque mate Directamente Es Juegan las blancas Y Consiguen Una ventaja Es una ventaja Chiquita Igual Creo que Después de tanto Lío Pero sirve Este ya es más complicado Los otros De jaque mate Como uno ya sabe Que tiene que dar jaque mate Por ahí va buscando Las primeras jugadas Va probando Y quizás le sale Acá Bueno Ya hay que Observar un poco más La posición Sobre todo Cómo está ubicado El rey Si el rey Estuviera en otra casilla Por ejemplo En G8 Ya no sé Si esto serviría O bueno Ahí no era Un buen ejemplo El rey También está Como no está muy Muy copado Ahí De todas formas Bueno ¿Cómo? Mirá que No sé Si se escucha Lo que decís Escribe en el chat O decímelo Y lo voy diciendo Por acá Decime las jugadas ¿Vale? ¿Cómo es? Y lo voy diciendo Pero es una ventaja mínima La que saca Sí Es como que te diga Un suspiro Y ganás la partida O sea Si yo En realidad después Por ahí que la pierdo yo Después quedás con mucha Hay mucha lucha No es que quedás con una ventaja Claro Por eso Por eso Este era el más difícil Lo puse al final ¿No? Como para poner uno Más complicado Es para ganarse Una calidad Pero ¿Qué jugadas? ¿Qué jugadas? No Ahora a mí que es un peoncito Nada más Es un peón Nada más Claro Tiene que ver Con la posición Del rey Y la dama Por ejemplo Ahí Si yo pudiera Poner el caballo En E6 Estaría haciendo Un jaque doble Que este es otro tema táctico Ahora Bueno Hay un montón De piezas ahí Y casualmente No sé por qué Pero acá también hay desvío De muchas piezas Y En algún momento El caballo Se termina metiendo En E6 Haciendo Un ataque doble Ahora hay que ver Cómo Toda la línea Claro Y hay un problema Que hay Tres piezas Justo En E6 ¿No? La torre El caballo Y el peón O sea que tenemos Que quitar A toda esa gente De ahí Para Meternos En E6 Hay que Sacar todo eso Y todo por un peoncito Todo por un peón Y Anand Después Me imagino que No sé cómo habrá continuado Pero Supongo que habrá ganado La partida Sí Es que alcanza Una vez que se cambia todo Aunque no sé Porque Va a quedar Un final De peones Y caballos Bueno A mí alguien me dijo Una vez que Los finales de reyes Y caballos Y peones Si el final de peones Está ganado El final de caballos Y peones También O sea que Acá También Estaría ganado El blanco Porque Tiene un peón De más No sé Es un concepto Que me tiraron Una vez Muy bien Está bueno Claro Si lo jugás bien Porque En algún momento Quizás El caballo Se puede sacrificar Por el otro peón Claro Y Más adelante Pero vos Capaz si hay muchos peones Podés evitar siempre Las simplificaciones Acá Que la torre Coma al peón Al lado del rey Espectacular Es la primera jugada Entonces De esa forma La primera pieza Que vamos a desviar Es al caballo ¿Por qué? ¿Qué pasa si no come la torre? Porque además de comerse la torre Se puede ir Supongamos Se puede ir hacia H6 Hacia G8 O H8 Hay bastantes opciones Igual Vimos todo mal Y tenía razón Valen Gana buena calidad Me parece A ver ¿Cómo? Y bueno Con esa Con Primero esta Sí Ahora la vamos a ver Primero veamos La más fácil ¿Por qué no se puede ir Hacia H6? ¿Quieres decirlo? Sí Me muero de ganas Torre H7 Torre H7 Hacemate Muy bien Vamos Torre H7 Está defendida por el caballo Y el caballo Está defendido por el peón Espectacular Si se va Hacia las De la octava fila O sea De la última fila Ahí o ahí El problema es que Viene La dama Al fondo ¿No? Hacemate Bueno Única entonces Capturar Porque si no me dan Hacemate Y ahora Directamente Acá ¿No? Sí Porque Lo de la calidad ¿Qué opinan? Yo no Lo de la calidad Lo vi en un principio Y después Me parece que no Claro Porque acá No es que falta Una torre Estamos así O sea Sacrificaste una torre Bueno Pero acá Se gana una calidad ¿Cómo? Ah no Se gana una calidad Se gana Dos piezas por dama Sería Claro Ah Está bien Ahora sí Bueno Tenemos Bien 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 Tenemos dos posibilidades O dama por dama Jaque O caballo de seis Directa Vamos a ver las dos Porque están las dos posibilidades Como este no es un problema De jaque mate Habría que ver cuál De las dos es mejor Primero Dama por dama Que esa parece que Solo ganaba un peoncito ¿No? Si torre por Caballo Jaque doble Y tenemos que jugar este final De tres peones Acá Contra dos En el flanco de rey Acá tenemos lo mismo Pero el rey está más cerquita Para molestar Al peón Por ejemplo Y Bueno El otro rey también se va a tener que acercar Pero son muchas jugadas Como decía Pablo antes Ahora ¿Qué pasa si Directamente Hacemos Acá en este momento Caballo de seis Estoy amenazando al rey Y a la dama Si mueve el rey Me como la dama Entonces me tienen que comer el caballo Caballo Y ahora Caballo de seis Jaque ahí Dama por dama Y bueno ¿Qué final te gusta más Pablo para jugar? ¿Este o el anterior? Acá igual no Ahí justo el rey Ahí no Porque Me viene dama acá No Este debe estar Mejor me parece Rey acá ¿No? Así puede venir la torre para atrás Para defender este Sí Igual es difícil este final Me parece No es tan fácil Pero El blanco debería ganar Materialmente Tiene Bastante Dama Dama jaque Por ejemplo Ahí Dama jaque Torre siete Sí Pero bueno Me parece que Yo no sé con qué final me quedo Yo me quedaría con el otro A ver Si no Claro Lo que pasa es que Rey acá No me gusta tampoco Siempre está desprotegiendo Por la dama jaque en d siete Bueno Tapa de torre y Y Y traemos el rey O Y capaz molestar Con los peones ¿No? Que tenemos una mayoría Ahí en el flanco rey O b5 Ahora Empezar a ver Si se pasa algún peón En el flanco rey Con f3 Y f4 Ahí va Así Bueno Tenemos Estos dos finales Ahí habría que ver Lo más probable Es que Anand haya jugado Caballo de seis directa Y Ahí Tenemos el jaque doble Yo este final La verdad Lo seguiría Mucho más Este Como decíamos antes Quizás es tablas Pero Tengo un peón de más Igual ahora Le toca al negro Puede seguir Acá con el rey Para molestar Y centralizar Más el rey Bueno Muy bien Acordate Pablo Que acá El maestro fide El único maestro fide Acá sos vos Después del resto O sea Esta diferencia ¿No? Es muy difícil A él no le parece difícil Pero digo Si yo le pregunto A una persona ¿Qué haces? Caballo jaque Y te juegas ese final O Dama por dama Y te juegas ese otro final Es una pregunta Bastante difícil Bueno Pero materialmente No es difícil De pensarlo Porque Con el otro Quedás un peón de más No más ¿No? Pero Con caballo de seis ¿Con cuánto material De más queda? Un peón Ponele Es un punto Nada más A ver Vamos a contar El material Así como Cuando estabas En ajedrez Escolar Cinco puntos Más tres Ocho Más otros tres peones Materialmente sería Once Un punto a favor Nueve Diez Once Doce Trece En comparación a la otra variante Sería un punto más ¿No? Claro Pero ¿Cómo le explicás A la gente Que esos dos puntos Por ahí Si alguien ve la dama Decís Uy Tiene la dama Pero bueno La otra persona Tiene Torre y caballo Son dos piezas Por la dama Aunque la dama Tiene mucho jaque Y siempre puede Venir a molestar Si No es un final Fácil Tampoco Claro Hay que trabajar bastante Claro Igual está bueno Que cuando la gente También Por ahí Está más Comenzando Está bueno Darle muchas Opciones Y no solo Decir la respuesta Y ya Así que bueno Caballo Es seis Jaque doble Y este Es el otro Tema táctico Y lo más probable Es que haya ganado Anand Que iba de blancas Bueno Bien Estos eran todos Los problemas Vamos a ver si Ya comenzamos Con La simultánea Vamos a ver Si están los jugadores A ver Diego está Edgardo Me parece que están La mayoría Así que Vamos a darle El lugar a Pablo Así Vos te venís acá Y Ya ponemos El link De la simultánea Me quedé atrapada Pará Ahí está Buenísimo Que está en otra pestaña Acá Bueno voy a empezar A aceptar Acá los jugadores Sí Y hay que También Mencionar Que No se tienen que ir De la página Acá ya hay Cinco Hay algunos Bastante fuerte Veo también Lucho Lucho No No Lucho No No lo aceptamos A Lucho Tiene más ranking Ese es un chico De Es un chico De Santa Fe Le mandamos Un saludo a Lucho Pero Lucho Había que Anotarse antes Acá Es la decisión Del maestro No se anotó Bueno Si falta gente Sí Dale Si falta gente Lucho Te aceptamos Sí Pero bueno Que no me gana Es la promesa De Santa Fe Bol No Sí Mira Tiene más Tiene más Tiene más celo Que Pablo Bueno Uy Estoy haciendo liga acá Aceptamos Elefante negro Aceptado Voy a ver la lista acá Y te voy diciendo Diego Este Me acuerdo que estaba Diego Estaba Diego sí Que es mi compañero de trabajo Joaco estaba Joaquín sí Y Los demás No me acuerdo Si estaba A ver Esteban No estaba Esteban Cualquier cosa Valen sí Valen No sé si lo acepto Pato ¿Qué dice? Pato Condor Guaso Condor Guaso Claro Pero No está en la lista Así que También Lo dejamos en espera ¿Quién falta? A ver Valen ya está Leandro ya está Joaquín Bien Bueno Ahora vamos viendo eso No se vayan No se vayan De la página Pato No te vayas Se fue ya Ya se fue Pero no te vayas Soria Marcelo Plus K Change Ahí Lorenzo Es plus K Change Sí Estaba Estaba En la lista Ahí hay personas Observando También ¿Está Soria Marcelo Ahí? No No Bueno Bueno Entonces También está Sonia Facundo Edgardo Estaba Me acuerdo Edgardo Ahí Soria Estaba También Edgardo Y Marcelo Bien Estamos 7 Camilo Yo diría Si no que los aceptes Esteban y Lucho Y después los echamos No se que es peor Si dejarlos en espera O aceptarlos y echarla No me gusta Estar como más Es en espera Sí No se que es peor Si dejar a la gente en espera O después echarla No Mejor aceptarla Para que se ilusionen No No Pobre Pero acá también se van a ilusionar No No Bueno ya fue Los aceptamos Los aceptamos Y Sí Acá tengo un usuario Que está anotado Que pidió que lo Soliciten Solicito unirse al equipo En la cara Ah bien El usuario es Creo que es Dijeralo A ver Sí 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 Está En la lista Fijate Acepta A ver Está en el equipo de la Jara Todavía Aceptarlos a todos Pablo Aceptados Ahí aceptamos a todos En el grupo de la Jara Así que Ahí pueden Seguir anotándose Bueno Pato Ahí está Facundo Facundo Hola buenas tardes Anotate a la simultánea Y bueno Pato Dice que se queda mirando el Youtube Muy bien Gracias Igual le esperamos a Pato Que por ahí Te aceptamos Igual Eh Yo diría que Te pongas Te pongas ahí Ahí Renzo También quiere jugar Es en esta Tampoco Renzo Yo diría que Que En unos Minutos No van a Igual es Menos 10 7 menos 10 Así que Todavía hay un tiempito ¿Quién más se está anotando? Gav 17 No está ninguno No, no, no Y bueno Si no Aceptás a todos Y jugás ultra rápido Dale No, no sé ¿No? No sé Es tu simultánea, tenés que decidirlo vos Bueno, yo los acepto ¿Alucho también? No, Alucho no Alucho yo no acepto Ahí lo acepto ¿Cuántos tenemos acá? Dos, cuatro, seis Ocho, nueve Hay un dato importante Que no hay que salir de la página Porque si salís de la página Te vas de la simultánea Y ese es un problema De la plataforma Así que no hay que irse Facunto todavía no está, ¿no? No Porque está acá en el YouTube Pero no está ahí Facu, anotate a la simultánea Ahí en el link Y después falta Marcelo No, ya está Los cinco primeros ya están Diego ya está Sonia debe de haber sido quien no podía venir ¿Sí? Exacto, Sonia Ahí está, claro No podía venir Fran Si no está ahora Fran Es porque no pudo venir Así que Ahí está Facundo Lo aceptamos Lo aceptamos Si Fran no está Es porque lo más probable No es que no haya podido venir En la simultánea Esta parte es difícil La de Bueno Y Juan no también iba a jugar No, Juan no iba a poder No iba a poder Juancito Me había avisado Ya lo habíamos sacado de la lista Y Camilo Que nunca apareció Ahí está Ahí está Dos, cuatro, seis, ocho, diez Pero falta Edgardo Que antes estaba y ahora no está Edgardo Ponete en la simultánea Que en cualquier momento arranca Ahí yo, pregunta algo Valen, vos también te fuiste de la página ¿Ah, sí? Sí, sí La verdad, mira O sea, es importante no irse de la página Porque si no Claro, pero tenés que poner a unirte de nuevo Claro, y cuando volvís Te tenés que poner a unirte Claro No hay que cerrar la página a la simultánea Porque si no tenés que volverte a unir Ahí está, Edgardo Muy bien, Edgardo No te vayas, Edgardo Por favor Y Valen Y ahí creo que ya tendríamos a todos ¿No? A ver Bajá un poquito, Pablo Ahí estaría Sí, once Lo pueden sumar a Pato si falta uno Ah, Pato Sumate Sumate, Pato Dígale ahí en YouTube ¿Y vos Valen? Pero vos No estás todavía No, no pusiste unirte Ahí está Ahí estamos Y bueno, Pato Si querés podés unirte Tenés un minuto para Tenés un minuto para unirte Te mandan el link o lo pusieron ahí Antes había entrado Antes había entrado Pato Al link de la simultánea Sí, fue uno de los primeros Me parece Claro Ah, Edgardo dice que está desde la aplicación Bueno, ahí Sí, se puede igual Pero ya está sumado Ya está sumado Vamos a ver si en breve Pato se suma y si no ya arranca Bueno, Facundo Había una pregunta de aquí en YouTube de cómo era el tema del tiempo Bien, está bueno Va a ser con un tiempo limitado porque si no la simultánea sería eterna Así que los jugadores van a tener 40 minutos ¿Era? 40 minutos para toda la partida Ahí está Yo voy a tener un poco más Pablo va a tener más No importa lo que tiene Pablo igual Porque él va a estar comentando Y eso hace que le baje el nivel primero Así que tiene más chances Y también de que va a tardar más tiempo ¿Cómo va a ser la simultánea? Pablo va a ir todas de blancas Y va a ir rotando por los tableros ¿Sí? Acá no importa mucho cuándo se hace la jugada Porque total vos vas rotando ¿No? O sea, pueden hacer la jugada en cualquier momento No, no hay problema en eso Porque en una simultánea de ajedrez Uno juega contra muchas personas Y cuando llega la persona de la simultánea Vos tenés que realizar ahí la jugada Pero ahí está Pato Ahí está Pato Pero se bajó uno Pero... Pero... Siempre falta uno para... ¿Cómo era el dicho ese? Mi rival es Evergreen No No, no Es el maestro Fide Pablo Molina Que juega hace mucho tiempo Desde que es chiquito ¿No? ¿Desde qué edad? Sí, desde los... Desde los nueve por ahí Claro, ahí está Desde los nueve ¿Vieron? Por eso llegó a maestro Fide también Porque estudia mucho Porque estudia mucho Y desde chiquito Que... Bueno Que estudia Y bueno, estoy viendo la lista ¿Querés que la revisemos por última vez? Vamos A ver, Valen Ya está Leandro Está Joaquín Estaba Pero... Ahí está Sí, ahí está Ahí lo veo Ahí Marcelo Sí, ahí lo veo Lorenzo Plus Cachenj Sí, sí Sí Diego Amitrano Diego Dos, dos Algo Allá arriba de todo Facundo Falta Facundo Facundo estaba Pero se fue Se volvió a ir Ahí está Facundo No te tenés que ir de la página Ahí dice trece Arriba o no? Trece Ya son trece, sí Pero yo no lo veo a Facundo Lo que pasa es que una vez que le pongamos a empezar Ya no se pueden unir Es el problema Falta Facundo No está Facundo Edgardo Sí, Edgardo está acá Está Federico Di Genaro No se anotó Y Camilo tampoco Así que Un minuto Facundo Para unirte a la simultánea Un minutito y arrancamos Van a haber un par de partidas acá muy duras Sí Al final que te cayó bastante gente Está bien Está bueno igual Está bueno, está bueno Una simultánea muy fuerte Federico Di Genaro Sí, dice acá en el chat Federico, mirá que ya estamos por comenzar El perro Orfeo está Ah, sí, no lo había visto Sí, ya estás Es verdad Ya estás Muy bien Sí, sí Está Federico Nos falta Facundo Nada más Que se fue la página ¿Estaba? Sí, estaba No sé si le podrá mandar un mensaje o algo Yo puedo, lo que pasa es que me voy a salir ¿No? Claro Ahí está Te quieren piratear, Pablo Acá dice Hoy pirateo a full No te voy a mostrar quién dijo Ah, Esteban Yo ya sé Esteban, no, no, no Esteban dijo Ah, bueno Él piensa que es otra persona No, 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 no No, era Esteban Nada que ver Esteban es del oeste De allá, de Morón ¿De la escuela? Esteban es el papá de Lucas Lucas se llamaba, creo que sí Espero no estar equivocándome en vivo con el nombre Esteban Senestraro No, no, no Sí, el hijo, bueno Juega ahí en el filidor Sí Lo más probable es que lo conozca Ahí Sí, sí, no hay que salirse Ahí está Facundo Y arrancamos Y empecemos Bueno Suerte a todos Buena partida Vamos a jugar Voy a jugar acá unas aperturas variadas Algunas con E4 Otras con D4 Está la primera Empiezo con E4 No sé si ya Se está viendo Tengo que acomodar un poquito Todavía Porque Entró así Todas juntas Todos los talleres Sí Tengo que acomodar un poco La Cómo se ve ¿Ese chat es para todos? Es un chat Sí, común Ah, bien Es para todos ese chat Muy bien Por favor Sean amables Por favor sean amables Con el maestro Ahí están arreglando Un par de cosas técnicas Un tablero Sí, se tendría que ver Solo de un tablero Yo ahora estoy jugando Contra Elefante Negro Todavía no empezó O sea, no empezó Lo que yo estoy viendo Ahora es Claro La partida marcada en Bordeaux En Marcada Claro Y ahora vas a empezar Y ahora empiezo Sí ¿Qué hago? Empiezo y A ver ¿Sí? Sí, yo diría que sí Y ahora para que vean Cómo va a ser ¿No? Cambio automático Sí Ahí en la curada Ahí se ve bien Ahí empezó Ah, igual no sé Si cambio automático Porque ellos no lo ganan Por cambio automático A ver, veamos Yo juego acá Y díganme si Eh Sí, en este Yo estoy viendo La misma ventana Que yo de vos ahora Ahora yo Voy a jugar con Valen Ahí está Sí, dame un segundo Que voy a cargar Los No voy a poner No voy a poner El tiempo Voy diciendo Voy diciendo Contra ¿A quién juego? Sí, ahora está En el de Elefante Negro Ah, bueno Ahora yo Me cambié Me vine al de Valen A Valen Sí, estoy ahí Le voy a jugar Con D4 Porque no quiero saber Nada de Escandinava Nada de eso Ya sabe lo que juega Bueno, a Facundo Me fui a la partida Facundo Vuelvo Y voy Facundo Facundo Bueno, juego con E4 Perro Orfeo Federico se llamaba Federico Vamos a jugar con E4 también Edgardo Muñoz Muñoz Sí Con D4 Luzka Luzka E4 Voy a cambiar un poco Voy a jugar acá también Alguna Alguna apertura de flanco B3 Bueno Elefante Negro Acá ya queda planteada Una Pirc Juego Caballos E3 Juaco Montoro Vamos con E4 Esteban D D4 Pato Sí Ah, joya Entonces ya puedo seguir tranquilo Bueno, acá juego alfil B2 Atacando el peón Acá voy a jugar rayos E3 Una jugada flexible Contra Gaby Vamos a jugar un E4 D4 Acá con Lucho Con Lucho Vamos a concentrarnos un poco Vamos a jugar sólido D4 Un saludo a Lucho Y al profe de Lucho también Ah, al final juega a Lucho Sí, sí Hay que bancársela con Lucho Lucho es la promesa De Santa Fe Sí, ¿cuántos años? Tiene muy pocos años 13 tenía Ah, bien Bueno Una siciliana Acá hay varias formas de jugar ¿No? Se puede jugar abierta Abierta es cuando jugamos con el caballo F3 Y rompemos en D4 O se puede jugar otros sistemas Cerrados con caballo C3 O con C3 También interesante El harapín Yo voy a jugar abierto todo Ahí, bueno Diego Vamos con Caballo F3 También Una jugada flexible Esteban Dill E4 Renzo Hoffer Vamos a jugar un sistema Londres Vamos No, ¿cómo vamos? A mí mucho no me gusta No, no está No, no está Caballo F3 Aunque estuve viendo algunas cositas Con alfil F4 Peón de Dama Y caballo F3 ¿Está bueno? Bueno Bueno Seguimos acá con el Londres F3 Con Lucho Con Lucho Vamos a jugar un caballo F3 La siciliana vamos a abrir todas ¿No? Uh, Valen Está re loco Se quiere hacer una escandinava al revés O algo así Igual yo juego esto de negras Así que lo sé Seguro jugás algo mejor que la variante de pizarra Que jugo yo ¿Qué jugarás? Otro más Otro más Callo por Bien, bueno Edgardo Edgardo Bueno D4 Empezó con E6 Y yo lo que voy a hacer acá Voy a jugar E4 Que transpone a un O una apertura de peón rey ¿No? A la francesa Por transposición Bueno Acá Seguimos Ah Bueno Ahí ya no sé Es F6 Es F6 Es raro Abre la diagonal Bueno Voy a jugar un E4 No voy a andar comiendo ahí peoncitos Bueno Acá voy a jugar una Escocesa Que es rompiendo rápido el centro Acá con D4 Me gusta eso Me gusta Uy Bien táctico Alguien escuchó que no quería jugar una 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 escandinava Y me jugó una escandinava ¿Y a qué? ¿Y tú con qué te contás? Con una escandinava Es el primo Es el El primo de Valen Ah Es tu primo Así que por eso Viene de familia Claro Me hubieran avisado Y no te podíamos avisar Era mucha ventaja Pero el maestro Bueno No quiero jugar escandinava Voy a rechazarla Con caballo C3 Ahí Si Yo a Lucho La verdad Le jugué Oh no Le hubiera jugado Al fiel F4 Y caballo F3 Ay No me di cuenta La línea de él Y la del profe Es un profe Ah el profe es Bueno Creo que sí Si no me equivoco El profe Bueno acá estamos con otro Londres Vamos a jugar al fiel G3 Y si me come Abrimos la La columna H Que me la ataque Bueno Estas jugadas No suelen ser compatibles G6 y E6 ¿No? Estratégicamente No deben ser muy buenas Estamos ahora con Valentín Que me está haciendo una jugada Muy extraña Sí Me está desconcertando Lo bueno es que Pablo juega Todo Juega peón de rey Juega peón de dama Entonces se transpone Algo de peón de rey Pablo lo sabe jugar Hay algunas ahí Transposiciones Interesantes Bueno Ya me hace pensar Igual Este tipo de posiciones No voy a cobrar ningún peón Voy a jugar simplemente Caballo Joaco Montoro Vamos a jugar Caballo F3 Acá Bueno Un saludo a Luciano Leandro dice algo También medio polémico No sé si te lo digo ¿No Pablo? A ver que diga Lucho está en una clase Con el gemel Lorenzini Mientras juega O sea No sé si es para Abardear Muy bien Leandro O sea Mientras juega con vos Está en una clase Es un capolucho Era medio polémico Bueno Igual Conociéndolo Dijo algo No tan polémico No tan polémico Dice cosas más polémicas Claro No está tan mal Está mal Pero no está mal Pero no está mal Claro Muy bien Acá te quieren sacar De la teoría Cuoco Y ahí vamos con Pato Que fue una apertura Así como un fianchetto Bueno Vamos a Esta partida La vamos a jugar bien Bien moderna Bien moderna Doble fianchetto Está bien Está muy bien Lucho Tenés que estudiar Ahí El cambio Lucho Con Juaco Lucho Caballón 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 Bueno acá Estamos jugando Una Una dragón Acelerada Bien De nuevo Con Lucho Vamos a jugar Sólido Con E3 Con el primo De Valen Plus K Plus K Y bueno Ahora estamos con Diego Caballo Caballo Y bueno Vamos a transponer Acá Al peón dama Vamos a volver Al peón dama Con D4 Epa ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? A mí me parece que Bueno acá Eduardo le jugó G5 Te quieren atacar Pablo Me quieren atacar Está bueno O sea Es bastante directo Pablo Acá es un jugador De ataque También Y no sé Al jugador De ataque Le molesta Que lo ataquen Que lo ataquen Porque no puedo atacar Primero Claro Exactamente También me molesta Cuando juegan Mientras están En una clase Nada Igual todo bien Con Lucho Todo bien Es un capo Lucho Claro Con un gemen Bueno No Igual era una clase Online ¿No? La pandemia ¿Cuál Podría estar jugando Al Candy Crush? Caballo Podría estar jugando Al Candy Crush No No es de jugar Tampoco eso ¿Cómo sabes? Tiene pinta Más de otro Tipo de juegos Bueno Salimos Desarrollamos A ver ¿Qué pasó acá? F5 También Anfil Comemos Fluxka Fluxka Change Bueno Ahí está Juancito Buena transmisión Saludos Pablo No pude venir Pero viene a saludar Bueno Saludos Para él también Mañana seguramente Lo veremos Vamos a jugar Un torneo Presencial Con la presencia de Ah sí Y va a estar Presente Ulf Andersen Un GM Un GM Un GM Que jugó con Carpov Por ejemplo En la época De Carpov Carpov Es un campeón Del mundo De los 90 Y tenemos La suerte De tenerlo En Argentina Ulf Andersen Andersen Anderson Que la tengo Con Andersen Vimos Vimos Partir Andersen La vez pasada Con Morphy Con Morphy Andersen Andersen Pobre Ya le estoy Cambiando El apellido No Ahora estoy En la de Gaby Estamos acá En una siciliana Clásica Y yo voy a jugar Como juega Fischer Acá Con el alfil Por C4 Bien Me gusta Me gusta Ahí Bien activo Bueno El perro Bueno Alfil 3 Defendiendo El caballo Elefante Bueno G6 Estoy muy lento Igual Tendría que jugar Más rápido Porque son más tableros Así que Las primeras jugadas Las voy a pasar Más o menos rápidas Voy a jugar Con el alfil Porque es G5 En esta ocasión Claro Quizás conviene Que analizar Así partidas O posiciones Más punzantes Igual vas bien Vas bien Con el tiempo Tranqui Posiciones críticas Posiciones críticas Recién vamos 15 minutos De la simultánea Así que Estamos re bien Son finish ¿No? Sí Esa finish O sea Los jugadores Se tienen que preocupar Pero tiene un montón De tiempo 40 minutos O sea Conviene Dividirlo en tres ¿No? Para la apertura El medio juego Y el final Y tiene mucho tiempo Tienen más de 10 minutos Para cada fase De la partida Los jugadores Así que Tienen tiempo Para pensar Tranquilos Bueno ahí Voy a caer Con peón de menos Quizás Simultánea Dicharachera Es a Maroxi ¿A quién le jugaste Maroxi? Maroxi La de recién A Perro Orfeo A Federico Muy bien Al Perro Orfeo Bueno acá vamos a jugarle Vamos a cambiar Acá en D5 Vamos a jugar Sólido Intentemos En Roque Completando acá Desarrollo ¿Cuál está Pablo? Estoy en Diego 2-2-3-1 Volví a Lucho Sí ¿Qué pasó? Se desactivó ahí El seguimiento Ah Lucho Voy a Terminar el desarrollo Al fil de 3 Epa ¿Qué pasó? Esas Diagonales H5-8 Están jugando cosas raras Bueno yo no voy a aceptar nada Están jugando cosas raras Acabo de hacer una jugada extraña también Voy a mover el rey Para mover mi peón F Y no quedar Expuesto Son jugadas de vago igual Como para no calcular algo a futuro Caballo de 2 Ahora estoy en Lucho Y bueno Completamos acá el desarrollo El enroque Bueno Quedamos con peón de menos En esta posición Estoy con Lucho Estoy con Lucho de nuevo Que bueno Ya quedó con la posición Bastante bien Bueno acá quedo con peón de menos Pero A cambio Quedo con pareja de alfiles Y bueno Algo de compensación Tendría que haber Con Zolia Con Zolia Bueno vamos a echar el caballo Diego Vos cuando haces la jugada Y ya pasas a otro ¿Verdad? Si acá en mi pantalla juego Y ya me cambio automáticamente A otra posición E5 Bueno E3 Flor Vos vas viendo ahí en el YouTube Lo vas a echar ¿No? Si ¿Puedes si no También decir lo que van diciendo? No Es que No lo pude poner en echar Por ahora no hay nada nuevo Juan es el último Que saludó ahí Bueno En este tipo de posiciones Está bueno El avance F4 F5 ¿No? Para meter presión ahí Donde tengo muchas piezas El caballo de D4 Y el alfil de B3 Así que Juego F4 Caballo C6 Bueno El caballo de F3 Cambiamos piezas A ver acá Contra plus car change F4 F5 Pablo Facebook Tampoco tenés ¿No? No Nada Y próximamente No voy a tener WhatsApp ¿Qué? Expláyese Por favor Chile Me están tirando Todo ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Está bueno Este tipo de jugadas ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acá es el que Decía matar o morir No quiere nada Tranquilo Está bien Está bien Va con tu estilo Pablo Ese caballo C6 ¿Qué hace por ahí? No sé Así que Lo voy a clavar Ya que no sé ¿Qué hace ahí? Ese G5 H5 Es una falta de respeto Es una falta de respeto Sí Nos tienen respeto Por el maestro Al maestro Este también Este también Es un irrespetuoso Nos fue a F6 E5 Vamos a aprovechar Esa diagonal Que se abrió ahí Y ahora estoy En la del perro Orfeo Bueno Voy a desarrollar El alfil Que es lo que falta Alfil de 3 Bien Y vamos a molestar Este avance A ver Acá Menor a Dama Bueno Esta jugada me parece molestad C5 Para impedir Que me juegue con D5 D6 Algunas cosas Bueno Lucho Cambiamos Y acá ¿Qué pasó? ¿Y ahí qué pasó? Facundo ¿Qué pasó? Bueno Se colgó la pieza Bueno Por ahí No lo vio ¿Cómo que le dijiste? Eso que le dije Encima Acá Bueno Desarrollo Vamos a desarrollar Acá Vamos a atacar Porque si no Parece que todos me atacan a mí Y no sé qué pasó Se picó Se picó Caballo F8 Bueno Vamos a jugar un torre 1 Vamos a hacer un plan A ver si funciona Epa ¿Qué es eso? Está rara también Bueno No quiero cambiar mi artículo todavía Dejo ahí Toco el caballo Defiendo Desarrollando Bueno El alfil salió por B7 Y ahora ya no está en E6 Así que está interesante Golpear acá Con F5 Bueno Este Si les voy a decir Silencio siempre se da en los torneos de ajedrez, cuando uno va, nada está haciendo ruido. Claro, pasa que bueno. Está bueno aclararlo, o sea, Pablo está pensando por eso. Claro, me están haciendo juegas complicadas y tengo que pensar entonces. Exactamente, pero también está bueno, eso es algo raro, cuando uno va a un torneo de ajedrez está absolutamente todo en silencio, es tanto el silencio que a veces intimida, ¿no?, cuando alguien no está acostumbrado. Es más, alguien habla o lo que fuera y están ya como 10 personas así y mirándote con mala cara. ¿O no? Muy bien, muy bien. Así, exactamente, pero varias veces peor que lo que hizo Pablo, están mirándote de ahí con... Sí, sí. Con ojos de rayo de láser. Bueno, caballo por. Bueno, igual en las primeras jugadas no la dan tanto para comentar, son más desarrollar y ver qué pasa, ¿no? Bueno, a ver, ¿acá qué está pasando? Con Joaco. Con Joaco, con por. Ah, ok. ¿Eso es pelican? Todavía no es una pelican. Para ser pelican tiene que desarrollar el caballo acá de F6, así que todavía no sería nada, ¿no? D5, bueno, D5 era también lo que yo estaba buscando, porque deja un hueco acá en D5 y bueno, voy a intentar aprovechar eso. Nada más de 3. Eh... Juego con C3, sostengo todo. Y me meto, me meto allá, en la casilla D5. Bueno, acá también La siciliana lo que tiene es Muchas variantes donde podés aprovechar La casilla de 5 Ahí por YouTube pregunta Federico de Penalo Si en un torneo no se puede quitar Vamos, cuando un rival se juega una pieza No, pero te taclean Hay una anécdota A ver, contá, contá No está, no, vos no está La nueva final de Pauva Ah, igual ya sé cuál No, no estaba, no estaba Un capitán del equipo donde yo estaba Estábamos jugando la final y ganamos Y el chón gritó Vamos, carajo Y le metieron tremenda sanción Ah, bueno, ahí está Y le metieron una sanción No, olvídate O sea, el ajedrez también es un deporte Y hay un montón de reglamentaciones, ¿no? Hay árbitros O sea, no se puede No se puede Hacer cualquier cosa Y los árbitros están para mantener el equilibrio, ¿no? De que no suceda ningún tipo de conflicto ni nada O sea, porque uno cuando piensa Bueno, ¿qué problema puede haber en una partida de ajedrez, no? ¿Qué tipo de problemas puede haber? Muchos, muchos Muchos de la gente Por eso hay árbitros también Y ahí el típico tema Es el pasado El tema acá de las De las diagonales, ¿no? Pero no sé si me conviene Claro, acá se debilitó La diagonal esta, ¿no? De H5, E8 Y justo con un caballo en E5 Hay un problema ahí Típico Ahora vamos a intentarlo Me voy a meter ahí En los quilombos Jaque y está el caballo Y acá también Leandro había escrito algo A ver Te tirás uno y se escucha Que Ya tenía que ser ultra polémico, Leandro Ya habíamos dicho antes Que es raro Porque él es mucho más polémico que eso No tendría haberlo leído Pero no sé por qué Como que no entendía el principio Y bueno, ya está Salió Leandro Después vas a ver Bueno Acá me están tocando ahí en C2 Acá Robert también Eddie ¿Cómo te gusta innovar? Ah, porque Bueno, no sé quién era Eddie Robert Ahí está Es el muchacho que tiró G5 H5 Todo para arriba Y quería Venir a atacarlo a Pablo Como de lugar Te quería sacar Te quería sacar Muy bien Ahí se suma más gente Se está sumando más gente Bueno, bienvenidos a todos y todas Acá se está dando la simultánea Del MF Pablo Molina Con 13 jugadores Al final Se sumó O 14 eran 13 o 14 No sé cuántos 13 me parece que eran Los jugadores Los jugadores tienen 40 minutos Y bueno, Pablo tenía mucho más tiempo Pero como está comentando Las aperturas Lo que va sucediendo en las partidas A medida que va jugando Yo hablo Pablo Yo hablo Pablo Pero vos jugás Vos pensás Yo me estaba mirando Es porque quiere pensar Se distrae si no Ahí está Vamos a explicar un poco Qué es esto de los títulos también Hay cuatro Perdón Cuatro no Bueno, en realidad sí Hay cuatro títulos De ajedrez Me pasa que el primero Nunca lo contamos Tres El primero cuál es El de CM Candidato a maestro O sea, sería Dos mil doscientos De los FIDE Pero ese Bueno, no sé Yo nunca vi que lo contaran De verdad No, yo tampoco ¿Ves? Ah, bueno, él tampoco Pero vamos a decir que hay tres El de maestro FIDE Hay otro creo Incluso maestro nacional Ese también Sí, pero ese es viejo No, no Va, lo fue pero no lo pidió ¿No? O sea, directamente A los dos mil trescientos De los FIDE No, no pedí ningún Tito Claro, en realidad no quería ninguno Me dio que se lo sacaron Me lo encajaron Pero yo no quería Me lo dirás a mí Yo sí quiero Yo sí quiero el título Nada, igual No, no terminé de explicar Claro Dos mil trescientos de los FIDE Maestro FIDE Dos mil cuatrocientos de los Maestro internacional Ahí ya necesitas normas Para conseguir El título de maestro internacional Y el último Gran maestro También estás Dos mil cincocientos de los FIDE Y normas Bueno, bien Ahora con Facundo ahí Por la diagonal esa Fatal Caballo por peón No puede tomar el caballo Por dama Por torre ¿Cómo? Facundality 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 Muy bueno Bueno Vamos a meter eso ahí Me jugó la Tarras Y no la estudié esa Edgardo dice Acá justo está En la de Edgardo Lo que pasa Edgardo Es que sacaste el caballo Por C6 Bueno, no sé Creo que quizás No, eso se puede jugar Sí, hay un maestro argentino Que juega así La variante Guimar Le dicen Guimar Sí No, era el alfajor Sino el El alfajor Era el maestro No, era el maestro No saludo a los alfajores Claro A los alfajores Que no Te están sponsoreando Pablo Igual casi no hay Sponsores En ajedrez Era gracioso Era gracioso Imaginate Estaría bueno Que me sponsore El alfajor Guimar El alfajor Y esa podría ser Porque es del oeste Ah, es del oeste Claro Creo que sí, ¿no? Del sur Ah, del sur Nada que ver Ah, bueno Está bien Entonces no Si es del sur, no Si viene a ofrecerme Si era del oeste Bueno, podría ser Ah, bueno Vamos a jugar caballo ya F3 F3 ¿Qué pasa acá? Acá dice Lorenzo Me parece que se colgó Se le colgó mi partida ¿Qué pasó? Mirá Lorenzo Que el cambio está automático O sea, cuando vos jugás Se cambia Igual ahí Lo está revisando ¿Cómo? ¿Cómo es el único? Clusca change Clusca change Ahí Clusca change Para hoy Chau Chau Este Ahí está Lorenzo Ahí está Vamos por la jugada 6 Dice Sí Ahí está en tu partida Lorenzo El H5 Este es muy bueno Siempre un caballo en G3 Es como una casilla Medio mala Para los caballos Y está buena Aprovecharla con este H5 Así que bueno Dice Es francés Se pronuncia Clusca change Plusca change Claro Nada que ver Igual me gustó La aclaración Bueno Voy a hacer el cambio Voy a pensar Que va con ese caballo Más a grande A ver Y acá vamos a ganar espacio No, no, no No se le colgó Igual cualquier cosa Si no juega En mucho tiempo Avisan Pero el cambio Es automático Así que Una vez que juega Pablo Le va a la siguiente partida Automáticamente Lo que no es automático Es lo que estamos transmitiendo Yo estoy pasando Cada partida manual Y por ahí a veces Parece que no cae Porque no carga La página de acá En la transmisión No es automático Así que Por ahí hay algún delay Entre lo que él juega Y Y lo que se va transmitiendo Acá ya Pablo Está jugando más rápido Sí, porque me estoy comiendo Mucho el tiempo Sí, se está quedando Sin tiempo Ahí está con Lucho Acá estamos con Lucho A ver qué hacemos No sé cuál es el plan de Lucho Pero ¿Querrá jugar un caballo H4? Puede ser Puede ser Yo voy a Volver con el caballo Ahí, a ver Llevar un buen ataque Esa partida Está muy Muy tranquila Pinta más para Defenderse Que para atacar A ver acá Acá Otro cantar Acá es otro cantar Bueno, vamos a jugar Un E5 Y vamos a Ah, Robert En la transmisión No se ven los nombres ¿Se podrá eso? No, no puedo No puedo colgarme A tocar la escena Porque tengo que pasar Por los Ah, bien, bien Por el tablerito O sea, no se puede Achicar un poquito El tablero A ver Porque ahí Si no aparecerían Los nombres Bueno, voy a dejar Voy a colgar En una partida Dale A ver Porque si no Tendríamos que decir A cada rato Con quien se juega Por ejemplo Ahí La India de Rey ¿Con quien la estás jugando? Pablo Está pensando Pablo La India de Rey Contra Elefante Negro Ahí está La India de Rey Por ejemplo Es con Elefante Negro Bueno, Lucho sí Venía por Ah Ya sé lo que quería hacer Te dije Que Lucho Quería jugar Ese caballo H4 por ahí Me quiere matar Lucho Te quiere matar Sí, sí, sí Sí, me quiere matar Me amenaza ya Un Alfir H3 Durísimo Ahí tiene Hay espectadores También lo pueden ver En la transmisión Y si quieren ver Una partida Muy puntual En Liches Está también Si están muy fanáticos De alguna Ahí volvemos con Lucho Bueno, no sé Me parece que juegué Medio Medio mal Acá Ya este caballo H4 Está molestando Ahí la partida De la transmisión Es con Luciano Carrizó Lucho C Bueno, voy a jugar Caballo H4 Evitando Eso Pero capaz Permitiendo otra cosa No sé No vamos a decir Lo que permite Así Lucho no escucha Porque seguramente Tiene otra pestaña Está en la clase El maestro Tiene otra pestaña En la transmisión Es así Los Está jugando A otro juego También está jugando Con Pablo Está haciendo todo Al mismo tiempo Seguramente Así eran 14 tableros Al final Pablo fue bueno Y aceptó A dos personas más Bueno Esta me quiere cambiar Las damas Yo voy a intentar Conservarlas Para Atacar Porque sacrifico Un peón Y si cambio todo Quedo en la lona Que bueno Che acá no me está cambiando ¿Qué pasó acá? Acá colgó Ahí está Ahí con Valen Con Valen Se quedó medio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Valen? Falta de desarrollo Ahí Bueno, bueno ¿Vos cómo estás jugando? La jugo No es fallada No, no Yo aprendí Que o hay que jugar O hay que hacer Otra cosa Ahí Hicimos una vuelta Una actividad Y yo Con Leandro Intentamos hacer todo Y fue muy mal Fue Fue muy Desastroso Bueno, a ver acá Tengo que ver ¿Qué hacer con este H4? Ahí está con Plus Allange Es muy molesto Este H5 Para H4 Es bastante molesto Bueno, no lo puedo evitar igual Así que Que venga Que venga Que venga Que venga nomás Que venga nomás Veremos ¿Qué hacemos ahí? Y acá También Ahí con Soria Marcelo Bueno, eso es una jugada cada dama Medio rara Que evita el error O que Evita un par de cosas Pablo Lorenzo dice Pablo, me suena mucho tu cara ¿De casualidad viste clases o fuiste alguna vez al punto de Blanca? Sí, bueno Yo soy de Torre Blanca Y Pablo Nunca di clases en Torre Pero jugué muchos torneos Mucho tiempo Yo soy casi 8 años Clases en Torre En el nivel inicial ¿Elefante negro es el que ganó el torneo el otro día? Sí Sí, sí, sí Se llama Leandro Y es de Santa Fe Elefante negro De Rosario Una de las personas más discretas que existen Es muy serio y discreto Igual sí lo es Pero Se pica enseguida Pero sí lo es De repente Tira algún comentario Que no sé si tenés que reír Llorar O no se sabe qué tenés que hacer Claro Buena persona Sí, es copado A ver acá Bueno Esta posición es Esta con Joaquín Que es una siciliana Con Valen de nuevo Dice Leandro dice Hagan sus apuestas Porque le dicen Elefante negro Hagan sus apuestas Elefante negro Es una película Era un edificio Ah, mirá que datito Sí Pero Pero por qué le dicen a él Elefante negro O no sé Se ríe No estarás pensando Cosas raras No, no Se pica más Al final Pablo se picaba más Ahí, bueno Pablo dice Que es por una película Yo no puedo decir Porque ya Me conozco El motivo Así que Pero siempre le preguntan Eso Siempre le preguntan Bueno Voy a amenazar un mate Acá está con Zoria Marcelo Amenazado un mate Ahí en F7 También Tenía problemas En el desarrollo ¿No? Porque Le costaba sacar las piezas No enrocó Renzo Hofer Bueno Esta es una partida Muy Muy igualada Muy trabada A ver acá Comemos ¿Qué distingue a un elefante? Dice No sé Leandro Leandro No sabemos No sabemos eso Por acá No vamos a contestar En la transmisión En vivo Leandro Concentrate A ver Leandro Cómo va tu partida Ahora vamos a ver Yo ahora ya me quedé pensando En qué distingue un elefante No puedo pensar las partidas ¿En qué se distingue un elefante? No sé Pisa muy fuerte Pisa muy fuerte un elefante Leandro ¿Qué es porque pisa Pisa muy fuerte? ¿Por eso es? No No sé No creo que se refiera a eso Pero ¿En qué un elefante jamás se olvida? El elefante tiene mucha memoria Pero eso Me parece que es un mito Que no es tan así Sí Andás a ver No sé Todo esto Leandro lo tira Para distraer A Pablo Estoy segura Que es por eso Bueno Acá está con Facundo Que la dama entró por H5 En esa diagonal de H5E8 Bueno Acá me gusta mi posición Creo que Si calculo Debería Llegar una hoja que Vamos a ir por acá Ahí con Plus Cacheng H4 Le termina siendo el H4 Elefante negro Pero llegamos a tu partida A ver cómo vas Esto había sido una India de Rey Pero No, una Pirc Ah, una Pirc Sí, porque él juega a Pirc Claro Está bien Sí, sí Juega a Pirc Leandro Administrarlo, ¿no? No jugar Rapidísimo Pero tampoco Quedarse Apurar el tiempo Porque Llega un momento Que es una ventaja Para la otra persona Fuimos al final Fuimos al final Con Leandro Que pisa fuerte Todo para que Pablo Se quede pensando En la tromba No aprobado No aprobado A ver Valentín ¿Dónde va a ser alfil? 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 Que capaz Se entregó a propósito Para abrir líneas Pero bueno Igual Desarrollamos Bueno, ahí ganó una pieza Ahí Edgardo Se te cayó una pieza A mí también La de Soria Marcelo Parece que está Bastante complicada También A ver acá Edgardo de nuevo Ahí te comió La pieza Empieza Bueno Vamos a cambiar ¿Por qué cambiaste? A mí me parece Que ganaba Sin cambiar Más adelante Y acá Jaque mate ya Todavía no Con Facu Tiene Rey B4 ¿No? Se escapa Por Rey B4 Se va a pasear Por todo el tablero El Rey Pero bueno Ya si hay que pasear Me parece que no Que no hay mucho futuro ahí Ahí Facu Bueno Ya está por terminar Ya está por terminar Ahí queda mejor Decirlo No se sabe Si va a ganar O si va a perder Está por terminar Y acá bueno ¿Te quiere ahí atacar? ¿Te quiere atacar? ¿Desgardo? ¿Un poco? Bueno Vamos a jugar ahí Ahí preguntan ¿Cuándo venís para Rosario? ¿Pablito? Deciles que Si me invitan voy Ahí va Ahí va Leandro Pero 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 Lo dejaban ahí Pero A ver Acá Hay un mate en 3 Pero A ver si habrá algún mate en 2 Que también puede haber Muy bueno Leandro aprovechando ahí Bueno Voy a dar mate ahí En 3 jugadas Está al acecho Está al acecho Está al acecho Pobre No le dejas entrar Como tanto a Pablo ¿Qué? Acá Se te va a complicar Un poco 22 minutos Tiempo Le tengo que dar tiempo ¿No? Bueno Igual Algunas ya están por terminar ¿No? Jaque Vamos a Hacer un par de jugadas rápidas Soria Marcelo Soria Facu Mate Jaque mate A Facundo Bueno Buena partida Facundo Gracias Acá vamos a atrapar Este alfil Acá vamos a comer Caballo Chavo alfil Y bueno Acá Habría que jugar Por Las columnas Claro El primer Es por donde Entrás Bueno Pero estoy atacado Acá Yo no dije nada No sé Ahí está Bien Gracias Gracias Por Me decían Bueno Acá Vamos a jugar Esta Que no amenaza nada Aviso No amenaza nada Y acá Bueno Voy a hacer una jugada Simple Para evitar Que juegue El caballo De la banda Ahí está Lionel Saludos Lionel Ese rey Nómada Ese rey Nómada Muy bien Sí El de Facu Porque se fue Por ahí El rey Nómade Nómade Acá está Con Diego Todavía Parece que está Como Terminando la apertura Ahí Con Diego Alfil C6 Bien Vamos por acá Facundo acá Manda saludos Hola Buena partida Recién puedo Escribir Muy bien Facu Vamos acá Ahí En la partida Gracias Bueno a ver Acá ¿Qué hacemos? No pasa nada Lionel Es más No sabíamos Yo pensé que Nómada Era la palabra O es Nómada Por eso Así que Si escribís mal Todo bien Porque acá No vamos a saber Si creíste mal Opa Se enojó Elgardo Torre Porque Se vino Desde el estallido Bueno Se viene Desde el estallido Acá Se enojó Sí No No le cree nada Pablo Le toma la torre No le cree nada Vení a ganarme Bueno Esta está bastante difícil ¿Qué tengo? ¿Cómo estamos? ¿2, 4, 5 Contra? Con Soria Marcela A ver Contra 6 Bueno Vamos a jugar por acá Uff 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 ¿Qué pasó? ¿Me colgué? Uff Me colgué una pieza Contra Gaby Es de Santa Fe también No la vi Me recolgué eso Yo tampoco la vi Jaque Bueno Esa probablemente Y ahí Claro Algunas había que perder ¿No? Era muy rebuscado Ahora con Lucho Ahí Lucho Está acumulando Piezas En el flanco De Rey ¿Quiere hacer algo? Parecería que quiere hacer algo ¿No? Quiere hacer algo Bueno Yo acá voy a jugar Alfil por alfil Y después voy a Y después voy a Intentar ahí defender algo Bueno Acá Acá perdí ¿No? Pero Está con Gaby Pero voy a intentar Piratear un poco Resistir Uy Esa maldita Ya fue Acá Leandro Nos Instruye Nómada Y nómade Son adjetivos Que significan lo mismo Que va de un lugar a otro Sin establecer una residencia fija Me suena mucho Creo que yo también soy nómada Bien Pablo Faltan 20 minutos Para Pablo 29 más o menos Para 30 Para los jugadores Ya tengo que apurar Claro Pablo ahora Acá voy a empezar a jugar rápido Así que Elefante negro Bueno Alfil Elefante negro Hacia pre-move Empezó Bueno Tan rápido No sé si No Tan rápido no Hacia pre-move Pre-move Es cuando Vos Ya haces la jugada Sin que la otra persona Haya jugado Entonces online Se puede hacer eso Y cuando juega la persona Automáticamente Se hace el movimiento A ver acá Bueno Vamos a meter un hack Vamos a jugar por allá Acá con Diego Que está todavía en la apertura Medio juego A ver ¿Cuáles van a ser los...? ¿Quién? ¡Ah! ¿Leandro pide tablas? No hay tablas acá No hay tablas Leandro ¿Qué? ¿Cómo tablas? Perro Orfeo dice No repita mi partida ¿Qué pasó? Ahora vemos Fede de ahí Gracias por avisar Ahora vemos la partida Fede Puntualmente la tuya A ver qué pasa Y por qué no se te va Hacemos tablas No sé ¿Qué va a hacer Si no botas A la jugada? ¿Tamblas? ¿Tamblas? No Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Leandro Cuando puedas Pablo Fíjate la del perro Orfeo A ver El perro Orfeo Sí Acá me aparece No sé por qué No la estoy tirando Pero Es raro eso ¿No? Claro Sí, sí, sí Claro Es automático El cambio Pero lo que parece raro Es que no vaya Tan seguida A esa partida Edgardo Ahí Jaque Jaque Está matando a Jaque Ahí está Fede Acá estamos Bueno Hay que hacer algo acá Tengo los alfiles Hay que abrir la posición Plus Cachen Cachen que le llegó Con el peón Hasta H3 ¿Hasta dónde quiere llegar Ese peón? Bueno A ver acá Acá con Esteban Sí Es que Algunas partidas Como que va más Pero Eso lo hace el programa Porque también Con Esteban Hace mucho Que no Que no Ahí va Sí Marcelo Te quiere Ahí Presionar Con el rey Es un rey Nómade El rey Nómade Nómada Ahí Fede Interesante Bueno No Fede Es que Es automático No sabemos Cuál es el Algoritmo De Liches Que toma Para Ir a las partidas Acá con Edgardo Hay que pensar Ahí Leónel Oh perdón Señor Elefante Intelectual Cerrado Wikipedia Cuando empecé A jugar No se veían Las casillas Acá Fede dijo Pensé que estaba jugando Tan bien Que se quedó pensando Pero encerca Sí 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 Muy bien Fede Bueno a ver Voy a jugar una jugadita rara Dame uno Se me comió Juego Ahí está Con Marcelo Creo que Rey acá Me puede dar Algunos Temas No sé Si a favor O en contra Pero bueno A ver Probemos Rey ahí F5 Está picando ahí ¿No? Está picante Está picando Está picando Acá Con Joaquín La Siciliana Maroxi Joaquín sólido Sí Sí Muy sólido La verdad Muy bien ¿Qué pasó acá? Es 3 Es 6 Bien Vamos a comer Rey allá Comamos ¿Qué pasó acá? V6 Ah bueno No entró Ahí con Edgardo Eddy Eddy ¿Estás prendido Fuego? Bueno Ahora sí Está como en el apuro Pablo Sí Estoy medio apurado Va a tener 15 minutos Es poco Vamos a ir Para allá A ver si armamos Algo De Quilombo F Bueno Está diagonal Interesante ¿F? ¿Es ese término Moderno? No tengo idea Me parecía Por eso digo Él dijo F Y Pablo ¿Cómo? ¿Tan moderno? ¿Qué es un término Moderno? Sí Sí No sé Cuando pasa algo Dicen F Estamos evolucionando Como Estamos evolucionando Como especie Estamos evolucionando Mucho Como especie Elefante Media pila Media pila Elefante Nada de tablas Nada Eso Bien ¿Cómo le vas a pedir tablas Al maestro? Y bueno Puedo perder también Claro Sí Pero el maestro Gana o pierde Claro No sé Si alguien Da tablas En una simultánea Ah Puede ser Pero poco Ahí está Con Renzo ¿Ves? Hace mucho Que no te toca Con Renzo Sí Bueno Acá Soria Hacke doble Ataque doble Soria Claro Hizo tablas Con Carpob Ah Samin Carpob Partidazo Bueno A ver ¿Qué pasa acá? Vamos a pasar a la torre Bueno La última vez Que quise pasar a una torre Me colgué todo Pero bueno Veamos Ahí con Diego Cambiamos Acá está Adrián Hola Flor Pablo Buena jornada Muchas gracias Adrián No sé El bien De ponerle Me gusta Al video Adrián Ahí Lucho ¿Qué pasó? Que te fuiste Se acabó el ataque Se acabó el ataque Y se iba Se acabó el ataque Y se fue Lucho De su partida En la clase Solo mencionaban Atacar Seguramente Seguramente Vamos a meter esto Ahora Marcelo Marcelo Calidad menos Calidad menos Pero bueno Es un final Difícil No No muy fácil ¿No? A ver Un elefante No es que se quedó congelada la imagen Pablo está pensando Pensando Está complicado Bueno Hay Rayos X acá Al fil del G Rayos X Igual me estoy Re quedando con el tiempo Tengo que activar Porque Si no No voy a llegar Si Pero el que da simultánea Siempre Tarda más Y más Si estamos comentándolo Igual Ya pasó Una hora De la simultánea En total Quedan Más o menos Media hora Más de media hora Esa Antes que nada Torre por allá Bueno Me van a dar un aire Un poco tarde Igual ese aire Pero está bien Ahí con Valen Valen Vamos con esto Y ahora Vamos a jugar F3 F3 Jugó Caballo C5 Bien Voy a poner P1 H Esa dama Está rarísima Ahí A ver Con Esteban Hay que aprovechar La dama Que está Medio rara Ubicada Ahí Pero bueno No Hay mucho tiempo De pensar Voy a jugar Torre por allá Ahí con Marcelo Pablo Ya está mejor Acá con Gaby Tiene una pieza De menos Pero hay que Hay que luchar Hasta el final Está la juega 30 Por lo menos Sí Más Más también ¿No? Nada Está la 30 Está bien Nada Ya estoy recolgada Como acá Nos vamos con este Bien Bueno Muy bien Hay 20 personas Que están mirando La casa simultánea De Pablo Tiene 12 minutos Y los jugadores 20 y algo Queda un poco más De media hora De la simultánea Volvemos Bueno Ahí con Soria Marcelo Ya va a coronar El peón Tiene que entregar La otra pieza Ahí con Leandro Está complicado Ese final Pablo Tiene pareja Alfiles Vamos a romper Ahí Y a ver Qué pasa Ahí con Edgardo Que Pablo Ya tenía Una pieza De más Dos piezas De más Torre También Bueno Ahí Voy a perder Esa ya la Me gusta más Torre abajo Se comía El de 4 Y el de 6 Por ahí Y la complicación No No hay chance No No hay chance Bueno Bueno Por ahí se equivoca Pablito Hacete cargo Del hijo Que dejaste En Rosario Acá Esto es obvio Que te quieren distraer Adiviná quién es ¿Quién será? Te desarpás Te vas de tema Todo para distraerlo Él es como Él es como La vieja época De De Ruy López Que tenía un libro Con consejos De cómo distraer al rival En esa época No había luz O cosas así Y jugaban con vela Entonces por ahí decía Que le haga sombra Con la vela Al rival Así no ve bien Cosas así Grandes consejos Grandes consejos Pablo debe saber Bien del libro Este ¿No? Sí Sí Cuidado Bueno a ver Pará Está muy difícil esto Sí Sí Ahí Pablo ya tiene 8 minutos Está muy complicado Así que va a tener Que meterle Ahí Esteban O finalizar algunas Por ahí ya se alivia Estos finales No están buenos No me gustan Esos finales No, no, no No me gusta Para nada Bueno esta Yo creo que También 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 cae Porque Esos finales No sé Como Como Defenderlos Ahí con Joaquín Sólido Quiere hacer Algún alfil B5 Por ahí Pero no pasa nada Bajamos ese Ahí con Diego Se intercambian Esas piezas Acá está con Valen Con Valen Vamos a jugar por acá Se va el Rey Acá con Leandro Final complicado Y final bastante Difícil Final choto Acordate que No estamos Todavía Después de las 10 De la noche Ah Era un chiste Era un chiste Diego Pablo Tampoco tiene Incremento De tiempo No 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 hay incremento Así que Si Pablo No juega rápido Va a perder Todas por tiempo Si Hay unos mensajes En el chat De los Sí, sí Ya los leímos El último Es Diego ¿No? O está Esto Desactualizado Sí Pablo Tampoco tiene Incremento de tiempo Ya dijimos No No tiene Que si no juega rápido Va a perder Todas por tiempo Ahí con Renzo No se entiende nada Esa parte Yo las odio Son malísimas Bueno Va a hacer un par De cambios Ahí Vamos a cambiar Ah Esa es muy fuerte El último Hacke Antes de perder Con Gaby Ese Hacke Ese Hacke Fue muy fuerte Ese Hacke Estuvo bueno La mejor jugada Del Tableto Hacke Ahí Hacke Con Valen Ahí con Esteban Se va para atrás Ahí a Diego Le echan el caballo El centro ¿Qué pasó acá? A ver Contra quién Con Esteban Vamos a cambiar Ese alfil Que molesto Ah Tenía otra Interesante Pero bueno Opa Valen Ataque doble Se acabó la joda Viejo Se acabó la joda Ahí Acá se le acabó la joda Acá se le acabó a Pablo La joda Está muy fuerte Esa jugada De torre Seguno Bueno Todavía no Todavía no Todavía no Aguanta Aguanta un poco más Va Este está gratis Ahí Esteban Se colgó la pieza Pensó que era un ataque Doble Dijo Ah Acá Es la mía No no Está el alfil De G1 A ver acá Bueno Este también Ese se lo comió El de C5 Y ahora Hay un par de ideas interesantes Sí Ya veo que esa es tu idea Y hay que ganar de alguna forma Como sea Es sin incremento Están funcionando las extracciones Ahí dice Leandro Qué pícaro Leandro Siempre hace lo mismo Son terribles Sí 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 Epa Bien Vamos por allá Bueno Hay dos que Muy bien Hay dos que no No las voy a contar Ya sé Pero bueno Hay dos que no No las va a contar No las cuento O sea que no va a sobrevivir Sí Hay dos que no Pablo acá Está transmitiendo Desde la Casa Cultural Víctor Jara Ahí también se pueden meter En el Instagram Y ver Las demás actividades Se viene el 9 de julio ¿No? Y hay Un locro Acá Valen Que está jugando La simultánea Va a cocinar el locro Vamos a lo que digo Va a ser lo mejor Que la partida de Jerez Ahí está con Federico El tiempo Pablo El tiempo Me quedo sin tiempo Mal Y bueno Algo hay que jugar Sacrifico algo ¿No? No Voy a jugar Una jugada G4 Y acá voy a jugar Acá Esa creo que fue La peor Para luchar Creo que fue La peor Acá vamos a tocar Algunos peones Bueno Ahora sí Voy a meter Todas las jugadas rápidas Porque ya no No se puede más Claro No se puede más 4 minutos con Pato Vamo 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 Se me cuelga el internet Bueno Chau Chau Peón Esteban Chau Vamos por acá Ah no Me da matecito Me da matecito Eh Nada Bueno es todo La 36 está bien Si tenés poco tiempo Ya abandona con Gaby Y así puede jugar Las demás Si felicitaciones Buena partida Muy buena partida Ahí Vamos con el locro Ahí dice Diego Si está bueno El locro Y también el locro Eh Ahí Vegano Así que hay opción Vegana Ahí está con Esteban Dos minutos Joaco Ahí con Esteban Ya casi termina Ahí con Valen Gabriel Casadeval Se llama El muchacho que ganó la partida Muy bien Felicitaciones Joaquín Uh me interesa Porque antes Dijeron Aprovechando el Colgachowski Uh me interesa Se le está por acabar El tiempo Si por eso está jugando Eh Rápido Loren Locro vegano Bien ahí Acá Pablo va a empezar a jugar rápido Así que Si acá le voy a meter todo rápido Ah si si Así Solo avisamos a la audiencia Por ahí se ve Eh Fuera de tiempo Las partidas Ahí con Esteban Ya casi está por terminar Ahí a Diego Le mata el caballo De cuatro Jaquemate a Esteban Muchas gracias Esteban Por jugar Gracias por jugar Ahí con Valen Valen Liren Valen Liren Está buena El Valen Liren Vamos por allá Por acá Si ahí con Plus También está difícil Con Lucho Volvió Lucho Por allá Bueno No me deja opción No le deja opción Federico tiene que cambiar Porque si no le van a amenazar el mate Siempre ahí Pablito es especialista en jugar rápido Sí, sí, sí Además Pablo Es un jugador táctico Y juega rápido Es un gran jugador Jaque Ahí a Valen Le cambia todas las piezas Con Federico Qué feo Queda esta torre ahí Me van a dar por tiempo Vale Renzo ahí Pato Ahí con Valen Sí, ¿por qué no te cambia? Qué raro, ¿no? Porque todos están pensando Ah Claro, porque a los jugadores les queda 15 minutos todavía Entonces por ahí ellos se pueden poner a pensar Quizás por eso también te quedaste sin tiempo Porque no pensaron mucho, ¿no? No No, no sé Por ahí podrían pensar más todavía Bueno, ahí Bueno, ahí ¿Qué pasó? Bien Bien, Valen Ahí ya abandonada partida Así puede seguir con otras partidas Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Esa es la más complicada con Fede Uy, no vi esto Bueno, ahí se complicó el tiempo Se complicó el tiempo Ahí perdí Bueno, bien, bien Bien jugados Habilitarle el premio Sí, por ahí a Pablo le tendríamos que haber puesto incremento Sí Sí, hubiera estado bueno Pero bueno, para la próxima No pensamos que podía pasar Ahí con Valen ya había ojo que mate Ahí con Joaquín ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ahí con Pato le captura el caballo No va a llegar con el tiempo No voy Puedo hacer algo ahí, ¿no? Porque Tampoco Ahí está Bueno, acá ya me colgué todo igual Sí, esa ya me parece Está mal Bueno, acá ya me parece Acá Adrián dice ¿Cómo quedás después de varias partidas juntas? Bueno, igual lo más importante creo que era al principio Hablar algunas cosas de las partidas Esa que dice es mala, pero bueno, no importa No importa, no importa No digas porque es mala Así no lo saben Ahí con Pato creo que va a ganar Va a ganar Pablo si no se le acaba el tiempo Si no se le acaba el tiempo Si no se le acaba el tiempo tendría que ganar Ahí ya fue Esta ya fue Sí, esta ya fue Listo Por el tiempo Por el tiempo Ha ganado por tiempo Bien jugado Vamos con Pato Pato Ahí con Joaquín Ahí con Lucho Ganó un peón Que te colgaste algo Sí, me colgué G6 Bueno, acá me colgué esto Bien, sí, G6 Y defiende el caballo de F5 Amenazando a la dama Sí, sí Pero bueno, acá a Pablo Se le acaba el tiempo Así que Ya está Muy bien Bueno, voy a irme perdiendo unas cuantas Pero No pasa nada Ahí, plus Plus Bien Plus Está bueno Sí, fue Igual No tiene que ver con que Porque Porque a Fede No le ponía la partida Pero no sé si es por Por eso que Pablo Se quedó sin tiempo Ahí Lucho Vio la jugada G6 Muy bien Lucho Dama F3 para complicar No sé qué pasa Sí, yo diría que las que ya están perdidos Abandonen muchachos O sea, la idea de la simultánea es No, está bien Te quieren ganar por tiempo Pero bueno Digo Si ya tienen torre y caballo Tienen muchas piezas de menos Ya pueden abandonar Digamos Deberían Quizás quieren ganarte Digamos El espíritu de ganarle Bueno Espero que me cambie rápido Esta, ¿no es? Listo Vamos Así no pierdo tantas Porque ya voy a perder como 5 Son unas cuantas Son muchas Pero bueno Acá está Bueno, pero hay que aclarar Con Pato Pablo está totalmente ganado Como que esa va a parecer como perdida Pero está ganadísimo La parte 14 partida es un montón Claro Sí, sí Son muchas Uy, no Se me viene Se te viene la noche Se me viene la noche mal en todas Paren un poco Bueno Vamos Vamos Quiere dar un mate Me parece No llega, no llega Ahí con Leandro No llega Ahí te jugaron en una ¿Diego? O Sí, sí Físio 8 Esa está bastante fea Ahí con Joaco Están todas complicadas A ver acá Esa con Lucho Ojo Ojo Ojo, eh Ojo 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 que está interesante Torre por y torre 6 Me quedo muy sin tiempo Ese es el tema Me quedo muy sin tiempo Claro Y no sé si voy a poder hacer algo Con el tiempo que tengo Pero siempre tienes algo Lucho siempre tiene algo Lucho Muy bien Te funcionan las clases Digamos del maestro Muy buena Muy bien Lucho Muy bien Felicitaciones Además redivino Lucho Siempre A ver ¿Quién es? Renzo Está muy difícil, eh Sí, está difícil Bueno, esa con Pato Se la contamos para Pablo Abandoná, Pato Y esa Muy bien ahí contigo Sacrificando la dama Antes de que se acabe el tiempo Por lo menos un par de sacrificios Un par de cosas No funciona igual el sacrificio Porque corona de nuevo El peón Sí, pero bueno Me voy a quedar sin tiempo Ya lo sé Están ahí pensando los jugadores Igual también se puede ver las partidas por Lichez O sea, puedes buscarlo Pueden buscar a PSM ajedrez PSM guión ajedrez Y ahí aparecen también las partidas O por el nick De cada jugador Y entonces ahí pueden ver Si quieren ver puntualmente Alguna partida Uff Bueno Me ganaron Me quedé re sin tiempo Ah Está bien Sí, igual bueno Hay que aclarar Que algunos No, está bien Si me quedé sin tiempo ¿Qué voy a hacer? Si no, no puedo comer ese Había algunas partidas Que ya estaban Muy ganadas Y de acá Voy a perder Dos Seguro Epa Acá pará Pierdo Y por el tiempo Para mí que vas a Estar complicada A ver este También Uy, este Estoy en el odorno En una simultánea También tiene eso Igual Generalmente Si es para Mostrar Se juega sin tiempo Hay algunas Con tiempo Ahí Única Ahí gana la calidad ¿No? Dama por D1 Dama por D1 Y me gana la calidad Sí ¿Cómo vengo acá? Bueno ¿Qué es esto? Gana otra calidad ¿Me gana la calidad? Bueno Esas están como bien Bien ganadas Están como bien ganadas Me voy a ir a mi partida A cuál? A esta, ¿no? Porque esta la voy a ganar Por lo menos esta quiero ganar ¿No? Pero sacale el cambio automático Si no Sí Ahí está Y vas a la que querés Diedito fue bueno Y es lo que había que hacer Está bien Diego abandonó Bueno Ya tenía la partida Perdida 6-4 A ver acá Gracias Diego Por participar Y a todos Los que jugaron Diego entiende Que ya está perdido Así que Acá dicen que Laureano Rodríguez Está como queriendo Hacer un match Laureano Rodríguez Sí, sí, sí Va a volver por regancha Molina Me parece bien pensado Flor Ah, invítenme a Rosario Ahí invítenlo a Rosario A Pablo Le juego ahí un match Y juega con Laureano Y el tiempo ¿Qué pasó? No, ahora Ah, ¿qué pasó? Las otras Bueno, las otras Ahí con el elefante negro Ah, ¿elefante negro? ¿Y qué pere? No, igual No, él Él tiene que jugar Ah, todavía no jugó Ah, bueno Claro, ahí está Leandro también es bueno Está dejando pasar su tiempo Gracias Federico Reinteresante la partida ¿Sí? Sí, todas las partidas Estuvieron Fueron muy interesantes Pero con incremento Para el MF Y bueno, sí Ahí como que La verdad que yo no pensé Que se iba a quedar sin tiempo Pero Pero estuvo muy bien Claro, son muchos jugadores Son 14 tableros ¿Esta es la última? No No, no Quedan tres todavía Ahí está 6 6-5 Ahí Bastante, ¿no? Se me escaparon Bah, se me escaparon Me ganaron bien Pero Bueno, hay una que Estabas ganado Una se me escapo Todo por culpa de Florencia Que distraía con chistes malísimos Y bueno, sí Yo estoy acá para hacer los chistes No, la culpa es de Leandro Hice un comentario Me dejó mucho tiempo pensando Todo tu culpa, Leandro Está con todo Pero no se la voy a hacer fácil No se la voy a hacer fácil No te vas a ir de acá gratis No, no Yo también puedo piratear Quiero demostrar que yo también puedo piratear El maestro también puede piratear Claro ¿Cómo es esto? Todos me piratean Claro, todos te piratean Ahora tenés que piratear vos, Pablo Una tengo que piratear Sí, sí Una hay que piratear Definitivamente Te quiere dar mate Vamos Acá A ver Joaquín Gracias por la partida ¿Te quedaste sin tiempo? Sí, Joaquín Se quedó sin tiempo Estaba linda Sí, gracias por jugar, Joaquín Va, no sé No es el que me pirateó, ¿no? No sabemos Por la duda No lo vamos a ver Por los brazos Ah, Pato Pato se llamaba Vamos Con un jaquecito, ¿eh? Ese jaquecito es el perdedor Vamos Llegué Oh Bueno ¿Cómo anduvo? ¿Y ahí la de Leandro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Perdí Perdí por tiempo Ahí con Joaquín se fue el tiempo Igual le está bastante... Sí, había quedado mucho mejor Acá con Joaquín, por ejemplo ¿Quién estaba mejor? Y no, él quedó mejor Porque quedó con un peón de más Y quedó con este peón pasado Está bien Así que, bueno Estuvo bien dejarla ir Estuvo bien, estuvo bien Bueno ¿Y? ¿Con Leandro? Con Leandro perdí por tiempo La otra, a ver, ¿cómo fue? La partida... No, él está mejor también ¿No te muestra abajo? Tengo que ir acá Ahí está Con Elefante Negro, acá Al último Ahí está Lucho viendo la partida ¿Con cuál está? Con Leandro Sí, tengo un final Elefante Negro Un final mucho mejor Ah, sí, igual acá Leandro estaba mejor, es verdad En el principio estaba interesante Está revolucionando la jugada Acá me acordé En la 17 Mirá, encima te analizan la partida, Pablo Sí O era automático que se te analizaba solo vos Creo que se me automático Era automático, sí, sí, sí Pero, bueno, bien Muy bien Pero tiene que aún ver la ventaja Sí, pero mirá la... En el soft y ya La ventaja Mirá No era la posición Sí, acá Se cayó todo con F4 Ahí, esa F4 dice que es mala O sea, ahí dice menos 0,3 Pero es igualdad eso No, no hay que... No, tenía que quedarme ahí Con... Con moviendo piezas Con Rey Claro, no hay que tocar la posición Claro Salir de los temas de la clavada Pero bueno, todos la verdad me jugaron bastante fuerte Sí, sí, fue muy fuerte Y bueno, un 7 a 7 Medio flojo para mí, pero... No, pero hay una que era tuya Era 8 a 7, digo Sí, a 8 a 7 Después con Leandro podría haber aceptado esa tabla Claro, él no le aceptó las tablas a Leandro acá O sea, gana o se pierde Claro Ahí Pato dice Maestro, gracias por jugar Estoy transpirado No te la puedo creer, dice Lorenzo Por el tiempo debe ser Soy el más pecho Lorenzo dice Fue Bicachengue que lo... Fui la última pirateando, viste Está bien Había que irse pirateando alguna jugada Claro Alguna partida Gracias, me emocionó muy bien Bueno, sí, gracias a todos por jugar Gracias a todos por participar y jugar acá con Pablo Bueno, pues se viene otra con incremento Se viene otra con incremento más adelante Me gustaría en algún momento ya cuando todo esté mejor Jugar una presencia Sí, eso sí Eso sí La pensé, vos pensás para vos ¿Para siempre? Sí, sí, cuando pase todo un poco más Pero bueno, igual esto estuvo divertido Y además se pudo jugar con gente de otros lados, ¿no? Sí, sí, cuando se haga presencial Obviamente solo va a venir gente de acá Eso sí Así que aprovechen los de otras provincias Para venir online Gracias maestro Lo esperamos en Rosario, dice Leandro Ahora se hace el decente, ¿no? Claro, ahora Ahora se hace el decente, obviamente Bueno, muchas gracias Pablo por venir Sí, gracias a ustedes Y bueno, me copa mucho este espacio Así que bueno Lo bancamos, lo bancamos Muy lindo, muy hermoso Sí, esperamos para la próxima Muchas gracias Pablo, por la visita esperar Gracias a usted Bueno, ¿quieren decir unas palabras para seguirnos y cortamos? Hasta la próxima, nos vemos Y bueno, no se olviden del locro el 9 de julio Así que buen fin de... Muchas gracias por estar Bueno, saludos a todos Gracias Muchas gracias chicos Gracias ¡Vamos! Bueno, muy bien Pablo Te quedaste ahí Te quedaste ahí